¡Es el nuevo Hot Wheels Garage! ¡Puedes guardar hasta 20 Hot Wheels! Utiliza el elevador para llegar a la cima. ¿Te atreves a recorrer sus cuatro pisos? ¡Primer gran salto! ¡Así se hace! ¡Uno más! ¡Lo lograste! El Hot Wheels Garage incluye un Hot Wheels. Otros vehículos se venden por separado. ¡Suscríbete al canal!